¡Hola, hola! Bienvenidos a la jungla. Bueno, salgo ahora mismo de la tertulia de tiempo de juego ahí con Lama, con Emilio Pérez de Rozas, con Miguel Rico. No hemos estado de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, pero salgo justo ahora, por eso perdonad las horas, de analizar lo que ha pasado en el campo del Getafe. Getafe 1, Barça 0. El Barça ha palmado. Me saco primero de encima lo que más rabia me da siempre, que es el tema arbitral. Voy a decirlo claramente. No era penalti. No es discutible. Bueno, hombre, a lo mejor se puede pitar, pero no es muy claro. No. O sea, rotundamente para mí no es penalti. Y hay un codazo a Messi lamentable. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿el Barça ha perdido por eso? No. El Barça ha hecho un partido paupérrimo. Ha hecho un partido pésimo. Ha hecho un partido lamentable. Puedo estar toda la noche o la mañana, si es que lo estáis viendo el domingo o de aquí 20 años, no lo sé, enlazando y enumerando adjetivos para definir la castaña de partido que se ha cascado hoy el Barça en el campo del Getafe. Y ya el último partido antes del parón tuvo algunos momentos que, bueno, es igual. Repasad vídeos. En cualquier caso, lo de Neom, que seguro que veremos mañana mil millones de vídeos y tal, a mí, yo no sé, en este momento de grabar este vídeo todavía no ha trascendido. No sé qué es lo que le ha dicho a Ronald Koeman, pero vamos, a no ser que sea algo muy, muy, muy grave que tenga que ver con temas, no sé, no se me ocurre, pero raciales o sexuales o de los enfermos de cáncer o no sé. Si no es algo así, no me interesa. O sea, me da igual. Me da igual que se insulten o que le haya dicho a Ansu Fati, no sé qué, o que provoque. Son cosas de... Las cosas que hace el Getafe, que todo el mundo en Barcelona, sobre todo, se lleva las manos a la cabeza, con Potse, me da igual que el problema no es el Getafe, que el problema son los árbitros. O sea, tú si se lo permites a un tío, a un pavo que le meta un codazo a Messi, ¿qué crees? ¿Que lo va a hacer o que no? Pues claro que lo va a hacer, si así para a uno de los mejores futbolistas del mundo y del planeta y de la historia. Ahora debería haber un poder por encima que lo impidiera eso, ¿no? Es como la gente, si tú le permites que sea legal salir y robar y matar, mucha gente lo haría. O sea, hay mucha gente que no lo hace, no porque... No, moralmente no. No, no, es porque no quiere ir a la cárcel y por eso no lo hace. Bueno, o sea, aquí es lo mismo. Evidentemente que el Getafe va a hacer todo lo que pueda y muchos rivales y tal. Y a mí me da igual, de verdad. O sea, te lo digo. Me parece rastrero, me parece lamentable, no es el tipo de fútbol que voy a ver, no pagaría una entrada y tal. Pero, si se lo permiten, yo encuentro bien que lo hagan. Te lo digo en serio. Ahora, vamos a algún día resolver la mierda de sistema arbitral porque yo era de los que estoy muy a favor del VAR, la tecnología. Pero he leído hoy una frase de Gary Lineker que ha dicho, estoy muy de acuerdo. Que ha dicho que al final el VAR es simplemente otro árbitro subjetivo tomando decisiones. Entonces, ¿qué soluciona? Nada. Y esto que ha pasado hoy no es en concreto del VAR, ¿eh? Pero bueno, es igual. Estaba el árbitro delante, ha visto el codazo. Ni amarilla, ni roja, ni nada. Ya está. Me quito eso de encima porque el Barça no ha perdido por eso. El Barça ha perdido porque ha jugado muy mal a fútbol. No ha hecho un partido correcto, mediocre, no sé qué. No, no, no. Ha hecho un partido nefasto. Le ha faltado gol, sí. Es lo más evidente, lo que más resalta, ¿no? Lo que más llama la atención. Es la primera vez en 20 años que el Barça y el Madrid pierden a la vez y no marca ninguno de los dos en la misma jornada. Por cierto, hemos hecho debate de esto también. Y por asomo os compro la comparación, o sea, esta teoría que se instala o esta lectura, este titular que veremos mañana de el Barça y el Madrid están muy mal. El Barça y el Madrid no enamoran y tal. No, 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 no. Oiga, oiga. Es mucho más grave lo del Real Madrid. Y no lo digo por estar en Barcelona porque ya sabéis que soy muy crítico con el Barça y a veces hasta admiro cosas del Madrid. En general, históricamente, su capacidad para competir y tal. Pero en este caso concreto, el asterisco que debe llevar la comparación es, oiga, el Barça viene de una crisis galopante de que Temetano Ocho cambiará el entrenador dos veces, echará a Suárez, no sé qué, el pollo que hay en el club con presidente, moción de censura, no sé qué. Entonces, más o menos, bueno, tiene, entre comillas, excusa. Se puede agarrar a eso para explicar lo mal que le va. Pero es que el Madrid, si es el campeón de liga, si tiene un entrenador que lleva tropecientos años, es verdad que tuvo dos etapas diferentes, pero que el Madrid no le meta un gol a la coiris, que el Madrid juegue mal, que el Cádiz le pinte la cara, para mí eso es más grave que lo que le ha pasado al Barça hoy en el campo del Getafe. Entonces vamos con nombres propios, que es lo que más me gusta siempre de estos vídeos de partido. Voy con mi favorito y el primero que todo el mundo señala, porque la gente es muy valiente con Dembélé. Con Dembélé todo el mundo se atreve. Minuto dos de partido, ya Twitter estaban ya matando a Dembélé y no sé qué, que ha perdido 82 balones. Vamos a ser claros, sinceros, honestos y directos. El partido de Dembélé es malo. Dembélé no ha jugado bien, no ha estado bien, y es verdad, ha perdido muchos balones. También te digo, no ha sido de los peores, ¿eh? Y ha ganado carreras, y lo ha intentado, como mínimo ha intentado cosas, es de los pocos que intenta irse en el uno contra uno y tal. Y cuando lo han quitado del campo, cuando lo han retirado del campo, ¿quién ha intentado algún...? ¿Quién ha desequilibrado cuando se ha ido a Dembélé? Nadie. Decidme, jugadores, excepto Pedri, que ha sido el mejor, y a lo mejor un poquito de piqué, pero bueno. ¿Quién ha jugado mejor que Dembélé hoy? Nadie. Nadie. ¿Rizman ha jugado mejor que Dembélé? ¿Messi ha jugado mejor que Dembélé? Es que de verdad, nos atrevemos mucho con Dembélé, porque es la broma, el meme y tal, pero no pensamos que hace un año que este tío no jugaba, no era titular, que lo pones en el campo del Getafe, que acabamos de decir que es el equipo más duro, que más al límite del reglamento juega, que se la saben todas y tal, o sea, es el peor campo del planeta para que juegue un tío que se lesiona siempre, es el del Getafe, parece que lo ha hecho a posta Koeman, lo ha puesto ahí, en esa banda además. No sé, lo único que digo es que Dembélé ha estado mal, os doy toda la razón, pero que si fuéramos igual de exigentes con otros compañeros, más importantes algunos que Dembélé, y que no llevan un año sin jugar de titular como Dembélé, bueno, otro gallo cantaría en este club y las cosas irían mejor si se exigiera lo mismo a todo el mundo. El gran, gran perdedor de hoy, otra vez, para mí, Griezmann, este sí que no tiene excusa porque ha jugado en una posición que tampoco es la suya exactamente, pero es mucho mejor que las anteriores, o sea, lo ha puesto por el medio, por el centro, falso 9, vale, ok, él ya sabemos que tiene que jugar en 4-4-2 al lado de un 9, no existe, bueno, como mínimo le han dado eso, y tampoco ha estado bien, y hay partidos que yo le excuso porque digo, hostia, le veo que corre, se pelea, trabaja, horizontal, vertical, profundidad, no sé qué, y no le ven, pero hoy no ha sido de esos partidos, hoy ha sido de otro tipo de partidos que también hace Griezmann muchos, que es, desaparezco, y ya está, y no participo, no hago nada, tengo una ocasión y la fallo, entonces, bueno, la semana la ha ganado Koeman, este duelo Koeman-Griezmann, de declaraciones, de si The Shams me pone donde yo puedo jugar, no sé qué, Koeman le responde y tal, bueno, vamos a abrir el partido a ver qué pasa, y el partido ha ganado Koeman porque le ha puesto en un sitio mejor para él y ha estado peor, o sea, no hay mucho más que rascar ahí, dejadme en los comentarios cómo lo veis, pero es así. Luego tenemos Messi, yo creo que es muy pronto, acaba de empezar esto y debe tener el acumulado de todo lo que pasa este verano y los ocho, y no han descansado y tal, pero le están lloviendo ya muchos palos, o sea, ya hoy en la tertulia en la que he estado se ha dicho que Messi ya no resuelve, que no es el de antes, que no sé qué, yo creo que lo va a ser, yo creo que este año va a volver a seguir resolviendo partidos y tal, pero hoy ha estado muy mal. También te digo, ha tenido una que le ha enviado al palo, que igual hablamos de que gana hoy el Barça o empata con gol de Messi, pero no ha estado bien, ha estado peor que Dembélé, y podríamos seguir, eh, Sergi Roberto, infame, no quiero encarnizarme más con este jugador porque me cae muy bien, si le conozco, le he entrevistado, es un tío muy simpático y tal, pero mi abuela también es simpática y no puede jugar en el Barça. O sea, Sergi Roberto puede ser un jugador que esté en el Barça, pero no que sea titular. Hoy, otra vez, sin aportar nada. El otro día hizo un gol, hace ya, no sé cuándo, no me acuerdo ya cuántas semanas, pero sí, hizo un gol. Y en esos momentos, de vez en cuando aquí allí, pero no aporta nada. Entonces, al final vas sumando y dices, ¿quién me ha gustado hoy? No me ha gustado nadie, me ha gustado un poco Piqué, Pedri, por supuesto, que es el que mejores decisiones ha tomado, más criterio, más valentía, más atrevimiento, y le ha quitado, pero ha estado muy bien, la única nota positiva. Un poco de Piqué, como digo, y un poquito al principio de Sergiño de Vest, que yo creo que era más porque era la novedad, pero ha hecho un par de cosas, hostia, qué bien pinta, luego ha desaparecido, se ha diluido. Y encima ha acrecentado todo por me pongo de mala leche viendo a Cucurella, porque llevo mil millones de meses diciendo, hostia, Cucurella debería jugar en el Barça, debería jugar en el Barça, ¿por qué no te lo quedas? ¿Por qué no lo recuperas? Como si Santís implora, ni Flowers. Así que el resumen es que el arbitraje ha estado mal, sí, pero el Barça ha estado peor, que le falta un killer, que le falta gol, que ese hombre, teóricamente, creo que podría ser Ansufati, pero las defensas cada vez más van a ir a por él, ya le conocen, ya no es como antes, no sé, va a costar, va a costar. El único consuelo del Barça, o sea, es un poco al revés del año pasado, el único consuelo del Barça es que el Madrid es lamentable. Perdonad, no lo digo con... O sea, el Barça es lamentable, pero el Madrid más, y debería ser lo menos, por la situación de uno y otro que ya hemos explicado. Comentadnoslo todo, dejadnoslo todo en la caja de comentarios, que estáis de acuerdo en que no, suscribíos al canal, y nos vemos como siempre, en la jungla.